¿Cómo está la muchachada? El día de hoy, y como ya viste seguramente en la descripción del video, vamos a ver cómo ganar miles de seguidores en Instagram y seguidores reales en esta aplicación y de forma gratuita. Así que si te interesa, pues comenzamos. Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Bueno, yo sé lo difícil que es crecer en algunas redes sociales, algunas más que otras. Por ejemplo, Instagram es una red social donde cuesta mucho más crecer que por ejemplo en TikTok. Así que como yo ya he pasado esas experiencias y sé lo complicado que es, te traigo una aplicación que te va a ayudar muchísimo a que crezcas rápidamente y con seguidores de forma orgánica. Por eso, si miran el video completo, verán que les traigo una sorpresita donde yo mismo les voy a regalar a ustedes miles de seguidores. De personas que ya me siguen para que también los sigan a ustedes. Pero bueno, volviendo al tema, es cierto que vas a encontrar muchas aplicaciones que te pueden generar un incremento en tus seguidores de forma orgánica. Yo te voy a traer la que, a mi opinión, es la que hoy en día es la más eficiente. Y bueno, para este ejemplo vamos a usar la cuenta de un conocido. Esa es una cuenta de Instagram de un negocio, de un emprendimiento que él tiene sobre gimnasios de calistenia. En mi ciudad, en Lima, Perú, hay muy pocos gimnasios de calistenia. Sobre todo que estén bien equipados como este de acá. Pero él no maneja bien sus redes sociales. Así que para impulsarla, primero debemos crear una cuenta secundaria. Yo me he creado esta cuenta. Ahora, esta cuenta secundaria debe tener al menos unas tres publicaciones o más de cualquier tipo. Videos o imágenes, no hay problema. Una vez que tú te hayas creado tu cuenta secundaria, ya podemos hacer crecer tu cuenta principal. Entonces, la idea de tener la cuenta secundaria es que esta cuenta va a generar puntos para que luego esos puntos los uses para generar seguidores en tu cuenta principal. Y ahora, en el enlace que te dejo en el primer comentario, vamos a llegar aquí, a esta página que te explica textualmente lo mismo que te estoy explicando en el video. Y vamos a bajar hasta este botoncito que dice Conseguir seguidores gratis en Instagram. Lo único que hacemos es clic en esta opción y nos va a llevar a esta página donde vamos a escoger qué tipo de sistema operativo tenemos. Ya sea un iPhone o un Android. Escoge el sistema operativo que tú uses. En mi caso, yo voy a escoger Android. Una vez que tú lo seleccionas, empezará la descarga. En mi caso, como yo ya lo había descargado, me pregunta si lo quiere volver a descargar. Solamente voy a instalar directamente. Hago clic en el instalador de la APK. Y si es la primera vez que instalas una APK, al momento de hacer clic en el botón instalar, te dirá que necesitas permiso del Android o de tu iOS para poder instalar APKs. Bueno, en mi caso yo ya había instalado APKs. Así que le doy instalar. Y como ves, mi querido rufiancito, la instalación va a ser revisada por el PlayProtect. Y una vez que sea analizada, indicará en este caso que es una APK segura. Y la primera vez que ingresas, vamos a poner los datos de tu cuenta secundaria de Instagram, no de la principal. Y con esta cuenta secundaria vamos a entrar a la aplicación para empezar a ganar puntos y ganar seguidores para la cuenta principal. Te va a pedir una contraseña captcha, lo cual voy a saltear para ganar tiempo. Y en la parte superior de la aplicación vas a ver monedas y diamantes. Pero no te preocupes, que ahorita te explico para qué sirven. Lo primero que vamos a ver es que ya se cargó el perfil de nuestra cuenta secundaria de Instagram. Entonces, ahora la duda es, ¿cómo hacemos para ganar monedas y diamantes? Ya que con esto vamos a poder comprar seguidores o me gusta para nuestra cuenta principal. Pero bueno, te voy a empezar explicando cómo ganar monedas. Para eso primero tenemos que escoger cómo queremos ganar las monedas. ¿Con seguidores o con me gusta? Hacia otras cuentas. Te digo ya que más rápido se crece escogiendo la opción seguidores. Así que vamos a poner seguidores. Igual te puedes poner me gusta. Pero yo voy a poner para este ejemplo la opción de seguidores. Entonces, la seleccionamos. Y una vez que tú escojas alguna de estas dos opciones, ahora antes de hacer clic en el botón comenzar, debemos ir aquí a la opción de task. Y esto es importante porque aquí vamos a cambiar estos valores. Donde dice 4 y 6, yo la voy a poner por ejemplo 5 o 10. ¿Por qué le estoy poniendo 5 y 10 como rango? Porque cuando se empiece a trabajar con esta aplicación, la cuenta de Instagram secundaria va a empezar a seguir a otras cuentas con un intervalo de 5 a 10 segundos. Por eso es importante tener esta diferencia para que Instagram no piense que tú estás usando una cuenta que solamente se dedica a seguir a mucha gente en poco tiempo. Bueno, entonces ahora sí, aceptamos y vamos a darle a comenzar. Ahora un pequeño paréntesis. Si en este momento me escribes en los comentarios cuál es tu cuenta de Instagram, vas a participar de un sorteo donde voy a regalar miles de seguidores a los que... ¿Qué otra vez se cayó? Alguien se ha caído. La Jota. Si en este momento escribes tu cuenta de Instagram en los comentarios, te voy a regalar... ¡Ay, otro que se cae! Podrás participar de un sorteo donde voy a regalar miles de mis seguidores a cualquiera de ustedes, para varios de ustedes. Así que no se desanimen y participen porque es completamente gratis. Y ahora sí, le vamos a dar al botón comenzar. Una vez que tú inicies, vas a empezar a ganar seguidores cada 5 o 10 segundos. O en esta parte yo la voy a acelerar un poquito en el video para que ustedes vean cómo se va ganando monedas. Pero lo que sí te digo es que no hay necesidad de que tú estés viendo constantemente a quién sigues. Puedes dejar el celular un ratito por ahí, un rato mientras te vas a bañar, mientras te vas a discutir con la tóxica, lo que tú quieras. Y como verás, a veces en la parte central carga la imagen de las personas que tú vas a empezar a seguir. A veces no, pero la verdad eso es transparente. Y ya cuando quieras empezar a usar el cel para otras cosas, puedes pausar y ya tendrás acumuladas algunas monedas que podrás canjear por seguidores o por me gusta. Lo que tú quieras, papá. Y ahora te explico qué cosas son los diamantes. Para poder ganar diamantes, mi querido patán, tenemos que hacer clic en la ruedita. Hay dos formas en verdad. Esa es la primera. Vamos a las opciones de canal de Telegram. Y aquí vamos a abrirlo obviamente con Telegram. Y vamos a poder encontrar varios posts de los creadores de esta aplicación, donde nos van a ofertar, nos van a regalar cada cierto tiempo, algunos enlaces donde simplemente debemos hacer clic. Y vamos a recibir 200 diamantes, 500 diamantes, etc. Pero si tú quieres ganar más diamantes, tenemos que hacer lo siguiente. En la pantalla principal, hacemos clic en el diamantito. Y ahora vamos a la opción de códigos. Aquí nos van a dar un código único para cada usuario. Este, por ejemplo, es mi código, que lo voy a dejar en la descripción del video. Con este código, al momento de compartirlo, las personas que lo usen, por ejemplo, si tú lo quieres usar, vas a ganar 200 monedas automáticamente. Además, cuando se comparte este código, por ejemplo, si tú haces 100 monedas, yo voy a recibir 10 monedas de regalo. No te voy a quitar tus monedas. Tú sigues con tus 100, pero yo obtendré 10, con lo cual voy a poder acumular moneditas para poder realizar un sorteo próximamente, donde varios de ustedes van a poder llevarse gratis mil seguidores. Y ahora si quieres pones mi código, pues si no, no pongo. Pues no te voy a obligar, ya es cosa tuya. Pero si en este momento estás pensando que todos los seguidores que vas a ganar se van a ir, o al menos la mayoría se van a ir, pues no te preocupes, que también te voy a explicar cómo puedes retener a estos seguidores. Pero primero, mi querido rufiancito, vamos a ver cómo ganar seguidores. Aquí podemos ver en la parte de abajo la opción para ganar seguidores, o también para ganar me gusta, que al final es lo mismo. Pero en este caso te voy a explicar con seguidores. Ya tú ves si escoges me gusta, pero es el mismo procedimiento. Una vez que hacemos clic, tenemos que ingresar el nombre de la cuenta de Instagram a la cual queremos hacer ganar los seguidores. En este caso voy a copiar esta cuenta de Instagram, que como te digo, es una cuenta de emprendimiento de un amigo. El nombre está complicadito, pero en fin. Una vez que tú ingresas la cuenta, te vas a dar cuenta que lo has escrito correctamente, porque aquí aparece el logo de esa cuenta. Entonces si tú identificas que es la imagen de perfil, estaría todo correcto. Ahora vamos a ver cuántos seguidores le vamos a agregar a este rufiancito. Pueden ser 10, 20, 50, 100, 200, 500 y hasta 1000 seguidores. En este caso le voy a poner 200 para que no se me emocione demasiado. Total, en un año que tiene con su negocio solamente ha conseguido 700 seguidores. Entonces hacemos clic en el botoncito que dice obtener y nos va a pedir que canjeemos estos 200 seguidores ya sea con 1600 monedas o con 1600 diamantes. Yo solamente he estado ganando monedas por 5 minutos, así que no tengo muchas. Pero diamantes sí tenía acumulados, así que voy a escoger en este caso 1600 diamantes. Y listo, ya están ganados los 200 seguidores en este momento. Para que se vea cómo va creciendo vamos a entrar a Instagram y vamos a ver cómo es que esta cuenta, al actualizarla, ya está ganando varios seguidores en tan solo unos segundos. Esta cuenta, bueno te comento un poco, es una cuenta de un grupo de muchachos que hace calestenia en Lima, Perú. Pero lamentablemente a veces uno que hace bien las cosas en la práctica, comete el error de no difundir bien o no promocionar bien su producto o servicio. Y justamente este tipo de herramientas te va a ayudar a que puedas llegar a un poco más de personas y que puedas hacerte conocido. Pero eso no quita que igual uno tiene que usar algunas herramientas para poder mantener a esas personas que te empiezan a seguir, ya sea a través de esta aplicación o de forma orgánica. Ah, pero tú me dirás, si esto de verdad es tan bueno, porque si te pones a pensar, tal vez algunos de estos seguidores sean cuentas secundarias o cuentas falsas de otros usuarios reales. Cuando una cuenta tiene miles de seguidores y tú en esa cuenta no creas ningún contenido, obviamente tus seguidores se van a ir. Así sean seguidores que sean tus amigos, tus conocidos o seguidores que consigas en una aplicación. La única forma de retener a los seguidores y hacer que tu cuenta siga creciendo orgánicamente es que tengas contenido constante y contenido útil a la comunidad. Ahora te voy a poner un ejemplo. Imagina que vas a dos restaurantes. Uno está vacío y el otro tiene muchos clientes. ¿A cuál vas a entrar tú? Obviamente al que está lleno, porque tienes la idea de que dan un buen servicio. Es lo mismo lo que ocurre con las cuentas de Instagram o de cualquier otra red social. Si tú tienes una cuenta con un buen contenido, pero lamentablemente nadie te sigue, pues la gente va a empezar a seguirte lentamente. Pero si la gente ve que tu contenido es bueno y además tienes buena cantidad de seguidores, es más probable que te sigan, porque tienen el respaldo y la idea de que vas a seguir creando buen contenido. Y por último, si quieres sorprender a alguna chica o a tu crush y quieres mostrarle que tiene muchos seguidores, pues esta aplicación también te va a servir. Si te ha gustado el video, no olvides dejarme un like así de grande y de paso dejar tu Instagram para que entre ustedes también se apoyen y de paso participar de un sorteo donde estarán ganando miles de seguidores.